El lunes de la semana pasada, el 26 de septiembre de 2022, se realizó la primera prueba de defensa planetaria. En otras palabras, ¿recuerdan cómo se extinguieron los dinosaurios? Pues así ya no va a pasar. Estoy hablando de la misión DART. El concepto es muy simple, la misión DART pretende que una nave, DART, se estrelle contra un asteroide para así evitar que llegue a nosotros o que nos pueda afectar. Claro que esto fue una prueba, para eso tuvieron que elegir algún asteroide que no representara realmente un peligro para nosotros. Y por eso eligieron al cuerpo celeste Dimorphos, que está solamente a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Un viajecito. Ahora, ¿por qué eligieron Dimorphos? Esta pequeña luna tiene el tamaño aproximado a lo que sería un tamaño peligroso para la Tierra. Unas dimensiones parecidas a se nos acaba el mundo, pero por suerte Dimorphos nunca ha estado en el peligro de la Tierra realmente. Pero también este cuerpo celeste está suficientemente lejos de nosotros para que en caso de que algo saliera mal en la misión DART, no sufriéramos las consecuencias. Esta misión no fue como en película. La misión de DART era algo sutil, pero suficiente para salvar la humanidad. Ya que no se tiene el propósito de explotar el asteroide y así evitar que llegue a la Tierra, porque si lo explotas entonces hay más riesgo, porque pues hay muchos pedacitos pequeños ahora y se pueden dirigir a ti. Lo que se logró con DART era crear un impacto lo suficientemente fuerte para desviar ligeramente la trayectoria del asteroide. Un impacto que al inicio no se ven los resultados, pero después de un tiempo es más y más evidente. Cambiando su velocidad y su trayectoria serían suficientes para evitar un desastre. Eso podría parecerle a algunos como que no es suficiente, pero el hecho de que en este momento se estén realizando este tipo de pruebas es porque se necesita tiempo. Si ves que hay algo que está amenazando a la Tierra, necesitas tiempo para mandar un contraataque. Entre más cerca esté de nosotros, más peligroso puede ser y menos tiempo nos da para reaccionar. Es anticipar un impacto años antes de que ocurra. Ahora, ¿esta es la única forma de evitar desastres? No. Pero es una opción. Una opción que también sale carilla. Mucho dinero. Pero toda esta misión no termina aquí, en el puro impacto. Se van a analizar las consecuencias del impacto de cerca. Pero eso no lo podremos ver hasta el 2024 con la misión HERA, de parte de la Agencia Espacial Europea. Y en esa misión podrán estudiar más de cerca los efectos que se obtuvieron del impacto. Otra vez para evitar posibles desastres futuros. El que cambiemos algo y que no se genere un efecto mariposa que termine en algo peor. Mueves un asteroide y el universo explota. Ejemplo. Pero en el uso práctico de la Tierra en este tipo de misiones a un futuro más cercano, podría ayudarnos un poco de cohetes poquito más pequeños, con menos impacto, para objetos más pequeños que puedan representar no un riesgo exterminio total, pero un riesgo, si caigo, pues daño. Pero también piénsenlo de esta manera. Cada vez se están poniendo más satélites en la Tierra. En el espacio de la Tierra. Estaciones espaciales, etcétera. Y ya hemos hablado muchas veces de la basura espacial, como es un problema cada vez más grave y se tiene que solucionar de otras maneras. Pero lo que estamos refiriéndonos en este momento es que si tenemos una estación espacial y hay un objeto que se acerca o está amenazando esa estación espacial, pues hay que prevenirlo porque pues no salieron gratis. No solamente es proteger a la Tierra de impactos, sino también a todo lo que el humano ha puesto en el espacio. Algo así como Tony Stark. Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Que quería proteger a la Tierra antes de que fuera muy tarde. La deforma final de los humanos siempre tirando rocas a objetos. Y si se preguntan todavía ¿realmente es necesario tomar estas medidas? Pues con predicciones se dice que tal vez el 21 de septiembre del 2135 existe una posibilidad entre 2700 de que Venus, un asteroide muy grande, se impacte contra la Tierra. Las posibilidades de que la Tierra se extinga por un asteroide son muy mínimas. Pero nunca cero. Y se dice que si realmente hay un peligro de este asteroide Venus, se necesitarían algunos cohetes, como 30, 50, con armas nucleares, que fueran lanzados 10 años antes del impacto. Es por esto que es importante la prevención, la preparación. Me impresiona cómo estoy hablando de este tema y no he mencionado todavía la película de Don't Look Up. Pero bueno, la misión fue todo un éxito. Lo único que podemos esperar es ver qué pasará después. Deja como siempre en los comentarios tus opiniones. Si fuiste de aquellos que vieron en vivo el impacto. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. Salió hace como 10 años. No, 8. Salió en 2014, 15. Hace 7 años que fue la era de Ultron. Charly había sido una...